Muy buenos días, estimados compañeros coordinadores, coordinadoras de las diferentes secciones del SINADEP Center. El siguiente tutorial está diseñado para ustedes con la intención de apoyarles en el proceso relativo a dar altas, es decir, a probar usuarios, para que una vez que esté hecho podamos asignarles el rol de tutor, activarles, asignarles un password y entonces ellos puedan acceder ya a su curso. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al navegador Google Chrome. Una vez que estés ahí, debes teclear http2.sente.declara.com.backdoor. Una vez que has accesado ahí, debes teclear tu correo electrónico y la clave de usuario que te fue asignada en el taller nacional, en el Holiday Inn en México, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, te acompañaré durante todo el proceso que implica la aprobación de tus compañeros. Para ello, debes ubicar del lado derecho, que está una lista de usuarios pendientes, a donde dice sección, dar clic en la flechita y ubicar tu sección. Haz un pequeño clic en la casita del nombre de tu compañero y que corresponde con los 60 o más que tú enviaste en tu lista Excel. Lo ubicas e inmediatamente que lo palomeas, indicas aprobar. ¿Qué hacer entonces enseguida? Debes de ir a donde está el menú inicio, ¿sí? Das clic en donde dice usuarios, filtro por sección, lo ubicas, ¿sí? Justo es en medio. Das clic ahí y nuevamente ubicas tu sección. Una vez que das clic ahí, aparecerán los compañeros que en este momento ya quitaste de la lista de pendientes y la tienes en tu lista de usuarios. ¿Qué hacer entonces? Tienes que volver a ir al nombre seleccionado y observar que del lado derecho al final de este existe un lápiz. Ese pequeño lápiz tienes que darle un clic. Una vez que le das clic a este lápiz, se desplegará una pantalla donde podrás observar el usuario agregado. En él observarás que está el nombre completo, la dirección de correo electrónico que nos brindó y ahora tú tendrás que ingresar una contraseña. Te sugerimos que para facilidad y operatividad de la plataforma le des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observarás que esté solo palomeado. Dice activo y una vez que suceda esto, darás guardar. Y en ese momento, ¿sí? Estará completado el registro de tu compañero. ¡Gracias! ¡Gracias!